¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ale! 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 ¡Coy la ayuda! ¡Ale! ¡Ale! Muchas gracias a todos nuestros amigos del colegio Newton que estuvieron esta mañana aprendiendo sobre seguridad vial, aquí desde este hermoso colegio Newton nos despedimos Juan Carlos Leca Producciones Calidad para Tevento, enseñando seguridad vial con la gente de La Molina, Policía Nacional de Perú, siempre presente. Con los cuerpos sin vida de todo el mar Dios. Con el fin de hulsan, fueron hallados por una de las calles adyacentes de la sección del Lower East Side, en el Pau Panata, entre las avenidas A y B, la causa de la puerta. No hay nada para apagar a tus hijos, eso es lo último que queremos hacer, no queremos apagar a ninguno. ¡Gracias!